Que deja su nación, deja su familia para irse, para irse, para salir. Dios lo está llamando a ir por más. Hemos dicho que pensaríamos que Abraham necesitaba mucho. Para ir por más no se necesita estar mal. Dios siempre quiere que vayamos por más. Dios es un Dios que es creador. Dios es un Dios que es productor, ¿verdad? Multiplicador. Y más es eso, ir por más. Abraham no lo sabía en ese momento. Pero todas las palabras que Dios le dijo a Abraham se cumplieron. Quizás tú y yo no alcancemos a ver el cumplimiento de todas las promesas en nuestras vidas. Pero déjame decirte, lo importante es que nosotros, cuando sintamos esa voz de Dios en nuestras vidas, de ir por más, hagamos como hizo Abraham, que obedeció y salió. En esta historia que hemos leído por tres domingos de Dios con Abraham, hay tres elementos fundamentales en la historia. Rápidamente, quiero recordárselos. Primero, un Dios que es todopoderoso y que es creador. Un Dios que es multiplicador, que ofrece, que le da una promesa a Abraham. Dios es el prometiente. El que promete es un prometiente. ¿Amén? El segundo elemento de esta historia, por supuesto, es Abraham. Un hombre que, como hemos aprendido, no está pasando la mano. No es un hombre que está en la miseria ni en la pobreza. No, es un hombre que tiene reconocimiento donde vive. Es un hombre de buena familia, de buena situación económica. Es un hombre que es reconocido, enaltecido. Y ahí su nombre, ¿verdad? Pero es un hombre que no puede tener hijos. A sus 75 años, él es, su esposa es, por lo ahora no sabemos, pero es, son estériles. Dios, el prometiente. Abraham, el prometido. A él se le da una promesa. Ahora, ese es el tercer elemento, la promesa. La promesa son las palabras que Dios le da a Abraham. Hay un prometiente que se llama Dios. Hay un prometido que se llama Abraham. Y hay una promesa, que es todo lo que hemos leído en ese pasaje. Ahora, usted y yo estaremos de acuerdo que cuando analizamos esta fórmula, estos tres elementos, si se me permiten, si se me permite el eslabón débil, la parte débil de este trigo, ¿quién es? Dios no es, ¿verdad? La promesa tampoco. ¿Quién es el débil de esta situación? Abraham. Ahora, tú y yo somos Abraham. ¿Amén? En esta mañana. Tú y yo somos los prometidos. La Biblia es un libro que está lleno de promesas. ¿Para quién son las promesas? Para cada uno de nosotros. Somos los prometidos. Ahora, el prometiente, el prometiente es lo mejor que podemos tener. El prometiente es Dios. Y usted lo ha aprendido conmigo. Hasta a veces lo repetimos muchas veces. Dios no miente. No miente. Además, no se arrepiente. Dios no miente y Dios no se arrepiente. Además de eso, Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. Es decir, Dios no cambia de opinión. Dios no cambia de parecer. Dios no se arrepiente. Dios no recoge lo que ha dicho. Sino lo que ha prometido. Lo que Dios ha prometido. La Biblia es un libro de promesas. El prometiente ha prometido a ti y a mí. Y sus promesas son. Y amén. Entonces, el eslabón perdido somos. El eslabón débil somos. Abraham era el eslabón débil en esta historia. Pero la promesa.